listo ya empezó a grabar entonces nos perdimos ahí como unos minuticos estamos hablando pues que entonces Git está orientado a guardar archivos de texto Git lo que hace es guardar las diferencias entre diferentes versiones y va identificando esas diferentes versiones a través de unas firmas o unos hash se les llama que van identificando esas diferencias y nos permite viajar en el tiempo una cosa también muy útil de Git es que de pronto ustedes tenían aquí su repositorio, estaban en este punto, empezaron a trabajar y de repente se tiraron el programa ¿sí? hicieron algo que no funciona y ustedes dicen no, pero yo ya le borré lo que había hecho y todavía no me funciona no me compila, no sé qué, si no tuvieran Git pues probablemente dañaron el código pero si tuvieran Git ustedes simplemente le dicen bueno, descarte todos esos cambios y devuélvase a la versión que funcionaba y volver a arrancar, también es muy útil para ese tipo de cosas, es como un backup entonces Git básicamente nos permite hacer esto ir avanzando pero además Git tiene otros conceptos y los conceptos que vamos a explorar el día de hoy más fundamentales pues son el de repositorio local, remoto entonces local ¿qué quiere decir? imagínense que este es su PC acá, ustedes tienen aquí su PC ¿sí? y en su PC pues ustedes tienen unas rutas unos directorios digamos que por aquí en esta carpeta ustedes tienen un directorio que es su repositorio ¿listo? la idea es que ustedes no pongan repositorios dentro de repositorios sino que tengan sus repositorios en carpetas aparte pero entonces si yo guardo así mi repositorio lo tengo local, mi repositorio de Git pues entonces todo lo tengo ahí local pero resulta que puede ser que yo quiera trabajar no solamente en mi PC sino que quiera trabajar también en otro PC que la vamos a llamar remoto o PC2 más bien le vamos a poner PC2 para que no se confunda con una palabra clave que es remoto precisamente entonces PC2 ese PC2 puede ser, no sé, en la UNAL por ejemplo entonces tenemos el PC personal y el PC en la UNAL entonces yo quisiera poder llevar este repositorio yo quisiera poder de alguna manera que me apareciera también acá en la UNAL en otra carpeta o lo que sea pero quisiera que apareciera también aquí en la UNAL entonces ¿cómo hago eso? la idea, digamos la forma más sencilla de hacer esto porque pues uno puede hacerlo directamente si tuviera acceso público a estos dos computadores la idea es generar algo que se llama un repositorio remoto ¿listo? entonces a través de un repositorio remoto uno lo que puede hacer es tener como todo centralizado hacia ese repositorio remoto e irlo actualizando a medida que uno secamos entonces este repositorio remoto normalmente va a estar por ejemplo lo podemos poner en GitHub pero también puede ser en Bitbucket o también podría ser en GitLab es decir no vayan a confundir por favor GitHub o GitLab con el protocolo Git el protocolo Git es un protocolo para control de versiones GitHub, GitBucket, GitLab todos esos son portales donde uno puede poner repositorios interactúan pues con las instrucciones de Git como para poderlas facilitar pero no son Git o sea uno no puede decir que GitHub es Git ¿listo? entonces uno puede hacerlos en cualquiera de estas páginas nosotros vamos a utilizar GitHub porque para mí tiene unas ventajas que son unos classrooms donde puedo ponerles a ustedes automáticamente unos repositorios para las tareas y cosas así pero no es que tengan que utilizar GitHub ¿ok? la idea entonces vamos a suponer que tenemos el remoto creado entonces lo que yo puedo hacer es cada vez que yo haga cambios digamos en mi PC personal yo envío eso a mi remoto esto se hace a través de un comando que es GitPool esto que estoy haciendo acá no es una clase yo estoy yendo rápido relativamente porque estoy asumiendo que ustedes vieron los videos y si vieron los videos ustedes más o menos esto les debe sonar conocido ¿sí? pero si ustedes no vieron los videos entonces esto debe ser nuevo y pues esa es la desventaja no haber visto los videos entonces con GitPool perdón eso no es GitPool ¿cierto? ¿cómo se llama si yo quiero enviar desde el PC personal al remoto? GitPush GitPush muy bien o sea la flecha me está indicando hacia donde estoy enviando entonces para yo enviar al remoto muchas gracias yo tengo que hacer GitPush y si yo quiero traer cambios del remoto entonces yo tendría que utilizar GitPool ¿cuándo utilizaría GitPool? por ejemplo yo traje mi PC personal y lo mandé al remoto luego me metí al de la nacional y quiero actualizarlo entonces yo tendría que traer del remoto acá al local de la UNAL entonces aquí sí utilizo GitPool luego yo puedo hacer cambios le dice cosas y luego le voy a enviar al remoto otra vez utilizaré GitPush y luego pues llego a mi casa y quiero traer esos cambios entonces GitPool ¿listo? entonces digamos que esas son las operaciones con un remoto o sea la utilidad de un remoto y uno siempre lo que tiene que tener en la cabeza claro es que el remoto es el que debe estar como actualizado siempre que yo haga cambios locales hasta que no los envíe explícitamente con GitPush pues el remoto va a quedar desactualizado entonces GitPush va a ser la clave eso no se hace automáticamente uno está muy acostumbrado a que las cosas se le hagan automáticamente y uno no tenga que pensarlas pero en estos casos uno tiene que ser consciente de que uno lo debe hacer automáticamente porque en este caso se busca que uno sea explícito o sea la idea es que eso no se hace automático porque no necesariamente los cambios que yo haya hecho van a estar en el último la última versión van a funcionar bien entonces la idea es que si yo hago un GitPush es porque ya la cosa está en un estado aceptable ¿sí? entonces por eso no es automático pero ahora ¿cómo registro yo esos cambios? no hemos hablado de eso o sea estamos asumiendo que hicimos cambios y los registramos en el repositorio pero no hemos hablado de cómo registro los cambios y para eso pues hay dos comandos fundamentales cuando yo estoy trabajando localmente o en el PC UNAL o en el PC personal esos dos comandos fundamentales son GitAt ¿qué hace GitAt? ¿alguien recuerda? mueve un archivo al statement al stage area o sea el GitAt como que marca marca este archivo que está en ese sistema de archivos lo voy a marcar para meterlo en la base de datos del repositorio pero si yo lo marco y no hago nada más pues no hice nada le puse la marca pero no hice nada entonces tengo que hacer algo que se llama Git commit con un mensaje menos M y entre comillas le pongo un mensaje que explique que estoy haciendo estos dos comandos son los fundamentales si ustedes no hacen esto ustedes pueden hacer muchos cambios en su código y lo guardan y quedan ahí en el disco duro dentro de la carpeta del repositorio pero si ustedes no hacen GitAt y Git commit esos cambios que están en la carpeta del disco duro de su computador no están siendo registrados en la base de datos del repositorio entonces estos son los comandos fundamentales ¿listo? para registrar algo en el repositorio entonces muchas veces cuando uno está empezando uno trata de hacer el Git push y le dicen no, no hay nada para enviar porque uno no ha hecho todavía el commit los commits estos cuadritos que veíamos acá estos son diferentes commits commit, commit, commit yo tengo que hacer constantemente commits para tener algo que enviar porque si no hago commits entonces me voy a quedar sin que enviar esto implica que ustedes deben diferenciar en tener un archivo en el sistema de archivos en el computador ahí en las carpetas y un archivo registrado en la base de datos del repositorio son cosas diferentes puedo tener archivos que estén en la misma carpeta del repositorio pero que no estén registrados que no quiero registrar por ejemplo yo puedo tener todos mis CPPs ¿sí? registrados en la base de datos del repositorio pero yo no debería tener el apuntado del ejecutable registrado en la base de datos porque ¿cuál es más fundamental? ¿el código fuente o el ejecutable? entonces uno ¿ustedes qué dicen? ¿cuál es el fundamental de esos dos? el código fuente ¿código fuente por qué? ¿por qué crees? porque porque ese código yo lo puedo tomar en otro lugar y compilarlo mientras que si tomo ya tomo el ejecutable no va a tener código que ejecutar muy bien exactamente entonces digamos que el ejecutable puede no ser portable entonces ese apuntado no va a correr en todas las plataformas pero yo lo puedo generar a partir del CPP entonces yo nunca debería meter por ejemplo los ejecutables aunque el ejecutable esté en el sistema de archivos en el computador yo no lo tengo que registrar en el repositorio solo registro el CPP el CPP es más fundamental ¿ok? y además hay otra cosa fundamental también acá y es que yo no puedo hacer diferencias entre binarios entonces se rompe un poco la idea de Git porque la idea es que me pueda hacer las diferencias entre los archivos y pues un binario no se puede hacer pero como ustedes decían al principio Git no necesariamente no está obligado solamente a utilizar pues para programas ¿no? CPP también puede ser incluso para Latex entonces .tech y ustedes pueden poner su tesis ahí y van viendo los avances y van viendo los cambios dependerá si eso le sirve o no le sirve pero siempre es bueno así ustedes no miran el historial siempre es bueno tener un control de versiones por tener un backup y tener un remoto ¿sí? por tener un backup también y yo desde ya les doy un consejo ustedes son están digamos al inicio de su carrera en general ustedes siempre deben tener backups no solamente con Git de sus archivos sino en general de todo su disco duro la universidad por ejemplo con Google les está dando un Google Drive ahí que ustedes pueden básicamente hacer un mirror un espejo de todo su disco duro y así si a ustedes se les pierde el computador se les daña el disco duro alguien pasa un imán por cerca de ese disco se les roban el computador que ojalá nunca les pase eso se les daña mecánicamente o se calienta demasiado y se borran los bits o lo que sea ustedes van a poder recuperarse o sea yo lo que más he visto es la gente cuida más el computador que la información hasta que pierden la información se dan cuenta que era más valiosa la información que el computador ambos son valiosos pero en el tiempo las cosas digamos van tomando su sitio y uno puede reproducir pues de alguna manera puedes recuperar un disco duro comprar uno nuevo o algo así pero la información no lo puede hacer eso uno no lo puede comprar de nuevo entonces hagan un backup mantengan un backup ojalá idealmente si pudieran un backup local con un disco externo y un backup remoto haciendo un mirror completo pues de su computador utilizando el Google Drive de la universidad para evitar problemas para evitar sorpresas he visto personas que incluso estando en maestría no hacen backups tienen su tesis y ustedes imagínense ya estando en maestría la cantidad de archivos que tienen las personas guardadas o sea no solamente la tesis o sea es su vida tienen ahí toda la parte financiera tienen ahí fotos tienen ahí montones de cosas y algo pasa pierden físicamente el disco por alguna razón ¿sí? y pierden todo hasta la tesis entonces les toca aplazar el semestre les toca pagar mal les toca no sé qué es terrible y son personas grandes personas que ya deberían haber hecho backups saber eso saber la utilidad pero aún así pasa entonces esa es mi recomendación hoy mismo ustedes simplemente configuren Google Drive para que les haga un backup de su computador ¿listo? eso se puede hacer ahí en mis PCs no sé qué uno puede decirle quiero que me que me haga un backup de toda mi máquina y mantengan eso van a ver que es muy útil les hacen un ransomware les gusta meterse por allá en el deep web y descargar una vaina que no debían y entonces les encriptaron todo tienen como recuperar su información pierden poco les encriptaron lo que hicieron entre ayer y hoy bueno listo no perdemos pero no perdemos toda la vida ¿ok? entonces bueno esa es mi recomendación siempre tener un backup volviendo aquí al tema entonces esto les sirve como un backup también para ver el historial y les va a salvar de vez en cuando la vida sobre todo en estos casos que les describía en donde uno llega y hace cambios porque encontró un algoritmo nuevo y lo quiere implementar y se tira todo la intención fue buena pero el resultado fue malo que eso le pasó a uno mucho ¿no? y uno ay porque la vida es así pero pues eso también hace parte de la vida ¿no? uno a veces cree que todo le va a salir bien desde el inicio pero pues el aprendizaje también está en que a veces uno pues la idea está bien pero tiene que haberla planeado un poco mejor o bueno se va aprendiendo eso es normal ¿sí? eso es normal que le pasen a esas cosas pero uno tiene que tener un plan que le permita a uno como volver a esos estados en donde todo funciona entonces Git más o menos va a servir para esto y lo último que les quiero decir es que en el caso particular de nosotros pues vamos a tener algo parecido a ese flujo que les mostré aquí que es personal de sus repositorios vamos a tener algo parecido nosotros porque lo que vamos a hacer es que ustedes digamos tienen aquí su computador entonces este es el estudiante ¿listo? en su computador y el estudiante digamos que yo estoy trabajando acá entonces este es William y William está haciendo unos códigos para la clase ¿cierto? entonces William le quiere compartir a los estudiantes el código pero entonces ¿qué podemos hacer? entonces empezarlo a copiar en el chat horrible ¿qué podemos hacer? copiarlo mandar un correo bueno podemos hacer cosas que no son muy eficientes les toca a ustedes descargarlo guardarlo no sé qué y realmente no podemos ver como la evolución del código entonces William lo que va a hacer es un repositorio para el curso un repositorio público que ustedes pueden consultar en cualquier momento y entonces ese repositorio pues va a estar conectado a un remoto en github del curso y pues va a ser muy sencillo porque en las clases William va a hacer git push para estar enviando esos códigos y ustedes en sus computadores ustedes van a tener por ejemplo en una carpeta su propio repositorio personal de sus propios códigos y en otra carpeta van a tener el repositorio del curso entonces ustedes simplemente lo que van a tener que hacer es cuando quieran algún código que yo subí ustedes simplemente van y entran al repositorio del curso por ejemplo tienen ahí una terminal y hacen simplemente git pull y traen esos cambios que yo envié acá ¿listo? entonces ya tienen los ejemplos pero miren la estructura que les puse acá les puse dos carpetas diferentes una para el repositorio del curso y una para el repositorio del curso ¿tiene algo? entonces no vayan a hacer no van a cometer el error de tener como su repositorio personal y ahí adentro hacer el repositorio del curso porque van a tener dos repositorios uno sobre otro uno dentro de otro y van a tener como una inception ahí maluco que no les va a permitir a ustedes fácilmente manejar este tipo de información ¿listo? entonces esto es como la idea fundamental para donde vamos y una última cosa que quiero que discutamos antes de salir de acá es la siguiente cuando ustedes van a empezar en git la primera vez tienen dos opciones utilizar git init o utilizar git y alguien sabe cuál es git clone ¿alguien de pronto sabe cuál es la diferencia entre estos dos? init inicia el repositorio localmente o sea la carpeta que yo tengo inicia el repositorio ahí comienza a seguir los archivos git clone descarga los 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 archivos de otro repositorio bien sí básicamente es eso una cosa clave es que con git init el repositorio local no existe ustedes lo están creando desde cero entonces ese repositorio local no existe ¿listo? y como tú dices git clone es algo que existe remotamente ¿listo? entonces existe remotamente y yo lo quiero traer a mi computador entonces ustedes siempre tienen que pensar es ¿este repositorio existe o no existe remotamente? si existe remotamente yo no voy a utilizar git init voy a utilizar git clone porque lo quiero clonar pero si este repositorio va a empezar desde cero en mi computador y no lo quiero clonar porque no existe digamos afuera entonces debe utilizar git init no confundir esos dos que es otro tipo de error típico que uno ve en esas cosas esto es un resumen desordenado entonces de lo que más o menos se explicó en algunos videos y toda esta cosa yo no sé ¿quieren que les envíe esto? ¿estos rayones? parece que no listo esto lo voy a descartar y ahora sí vamos a arrancar con nuestro quizis ok entonces ya David mira aquí hay un David pero necesito que David me ponga el apellido nombre Valentina también porque si no no voy a saber quiénes son ¿listo? entonces los voy a sacar ¿listo? para que por favor pongan apellido o nombre porque si tienen tocayos no los puedo distinguir ¿ok? apellido o nombre apellido o nombre apellido o nombre David y Valentina por favor vuélvanse unir 30 segunditos no quiero arrancar sin ustedes para que pueda yo identificarlos a ver si el resto si lo puedo identificar para poderles poner el bono David Valentina David Rubio listo era apellido pero está bien Rojas Nicolás muy bien Valentina Vega perfecto listo entonces arranquemos en 3 2 ¿qué es Git? una pregunta como listo vamos a mirar si aquí puedo ver la respuesta entonces antes de seguir aquí salieron ya varias opciones de las que se respondieron ¿no? si yo puedo como cambiar un poco esta forma de verlo no creo que no como estoy en en el computador en la tablet entonces no vamos a arriesgar a cambiarme al desktop porque de pronto me saca entonces es un open source project ¿sí? eso es verdad es un proyecto libre que pues así como tal está definido Git como tal es open source la fuente se puede ver se puede modificar se puede contribuir es un sistema de control de versiones distribuida eso también es verdad listo es además está asegurado por una una cosa de criptográfica que es SHA-1 esa es la que hace los hash y pues realmente cumple todo esto entonces la respuesta correcta es all of them ¿listo? hay muchas preguntas no se van a preocupar hay muchas preguntas entonces si esta está mal no pasa nada absolutamente nada y pues vamos a seguir me gustaría poder ver como más porque no alcanzó a ver apropiadamente esto bueno listo vamos a seguir a la siguiente entonces dice git init pues se usa ¿para qué? para crear un repositorio nuevo para añadir una configuración para trabajar con el remoto haciéndole un pull para sincronizar el remoto local con el remoto central pues ¿para qué se utiliza git init? no sé si solo a mí pero esa aplicación me muestra las respuestas cortadas o sea no las no lo puedo ver bien solo dice git init y las respuestas están cortadas o sea ahí medio veo lo que dicen las respuestas pero no las veo todas pero te miramos a ver ¿alguien más le está pasando? ¿tú en qué lo estás haciendo? ¿en qué lo estás mirando? en celular ¿en celular? ¿pero por aplicación o por página web del celular? por aplicación ahí estoy ni idea pero entonces yo me uno por mi celular a ver para tratar de reproducir y ver qué pasa ¿listo? ok me puedes obviamente no tengo instalado quizis en mi celular como yo siempre juego con otros pero nadie juega conmigo entonces no tengo este momento porque me toque vamos mientras tanto discutiendo acá la respuesta entonces dice crea un nuevo local sí perfecto esa es aquí aquí me está saliendo a mí me está saliendo cortada como la opción lo veo aquí entonces la respuesta correcta es que crea un repositorio nuevo local lo dijimos hace un momento precisamente y no añade configuración porque digamos que la configuración es con git config es como uno debería hacer esa configuración para configurar ese tipo de cosas hay otros que respondieron por ejemplo que sincroniza un repositorio local con un repositorio remoto sincronize sí ese lo lo utilizaron y eso no es cierto entonces si yo quiero sincronizar un repositorio local con un repositorio central o remoto ¿qué comando es el que voy a utilizar? si yo quiero enviar cambios locales a un remoto git push git push muy bien entonces este es git init y el otro es git push ¿listo? y pues aquí sería git pull ¿está bien? entonces para que vayamos como diferenciando este tipo de situaciones listo vamos a seguir yo ya estoy aquí abierto en esto espérense me voy a unir como estudiante para poder ver el problema ¿cómo es tu nombre? la persona que tiene el problema Jorge igual yo también le mandé las fotos al correo por si acaso listo lo voy a tratar de reproducir a ver 300 y 186 listo yo estoy en Android ¿tú también? ¿o tú estás en iOS? en Android listo es que me estoy uniendo git 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 listo listo ya estoy ahí vamos a ver cómo me sale listo aquí sí me salieron completas de pronto porque eran más cortas ya vamos a mirar una más larga comando que permite clonar o copiar un repositorio rápido rápido listos Jorge este sí te salió bien porque eran cortas ¿no? a mí me salieron bien ¿cierto? a ti también sí sí todo está bien listo perfecto entonces vamos a ver las respuestas entonces la mayoría puso git clone o alguien que puso git push recordemos que git push es para enviar cambios locales a un remoto listo entonces no es para clonarlo clonarlo es traer completamente un repositorio remoto y poner una copia exacta aquí localmente ¿está bien? entonces git push no es git push es para enviar cambios locales a cambios remotos git pull es para traer cambios remotos a mi repositorio local pero git clone lo que hace es crear mi repositorio local a partir de una copia exacta del que está remoto en cambio cuando yo hago git pull mi repositorio local ya existe yo simplemente lo estoy pidiendo actualícese con ese repositorio remoto entonces no y git fetch probablemente no lo usaron porque nunca lo hemos nombrado y está bien git fetch es como tráigame los cambios pero sin todavía mezclarlos con lo que tengo localmente quiero revisar qué es lo que viene entonces la mayoría lo tuvo bien listo y para los otros pues hay que explicar obviamente chicos la idea es que yo estoy haciendo esto es porque podemos ir parando a explicar si tienen alguna pregunta extra la pueden hacer en este momento antes de que yo siga la siguiente pregunta entonces si hay alguna pregunta obviamente estamos haciendo repetición espaciada más o menos un poquito de repetición no tan espaciada pero repetición que es la clave del aprendizaje entonces vieron el video después hice un resumen y ahora estamos volviendo a ver lo mismo y con esto pues les debe quedar bastante claro siguiente entonces porque no me preguntas listo entonces dice git commit el comando git commit se utiliza para enviar cambios del staging area al repositorio local para ponerlos ahí para guardarlos para enviar cambios del repositorio local al remoto para marcar los cambios o hacer todo lo anterior todo lo que listo yo no marqué entonces aquí vamos viendo cómo se está moviendo ese ese top 5 entonces aquí miren como una distribución casi que uniforme ¿no? entonces ¿qué es lo que hace el comando el git commit? voy a anotar aquí encima git commit como dijimos lo que hace es marcar lo que yo tenía en el stage area y volverlo y guardarlo en la base de datos de mi repositorio local porque git commit es completamente local entonces git commit lo que está haciendo precisamente sería a ver vamos a mirar push changes from local repo to central repo no esto es git push ¿sí o no? ¿qué más dice acá? espérense dice stage changes ¿cuál es el comando para yo marcar archivos para que sean después enviados en el commit para ponerlos en el stage area? ¿cuál es el comando? branch no casi git add git add muy bien el branch lo que hace es yo no hablé de los branches pero entonces ustedes pueden hacer por defecto ustedes como que trabajan en un branch que se llama master que es el branch principal pero ustedes pueden hacer varios branches develop por ejemplo donde van a probar cosas que si al final no funciona la matan o simplemente no usan esos cambios y el master siempre está funcionando pero todavía no lo hemos hecho pero es muy útil es muy útil vamos a verlo después después dice el otro push changes from staging area to local repo este si es porque yo ya con git add los marqué y con git commit precisamente yo le estoy diciendo esos cambios que yo puse en el área temporal en el stage area quiero que me los registre ya definitivamente en la base de datos que los guarde y pues all of them no pues porque no son all of them es solamente este entonces vamos a ir diferenciando poco a poco la utilidad de cada uno de estos comanditos para que vayamos como entendiendo que cuál es el efecto de ellos ok entonces vamos a seguir y siguiente pregunta entonces para que se utiliza git add para el staging command push commands add command por local repo la respuesta correcta alguien se quiere lanzar ahí vamos a mirar acá la respuesta correcta es el staging command acabamos de decirlo entonces cuando yo utilizo git add él marca los cambios para que queden en el stage area para que luego con el commit si se guarden en el repositorio local listo puede ser vamos a mirar aquí está puede ser que el push command for central repo los hubiera confundido pero recordemos que git add solo marca él no registra en la base de datos solo marca porque a ver ustedes de pronto ahorita que utilicen solo un archivo van a decir pero pues ese archivo es el único que va a marcar entonces eso también lo estaba como mandando el repositorio pero no es cierto o sea ya en el futuro uno va a utilizar varios archivos tengo 20 archivos pero solo y modifique 5 de esos pero solo quiero enviar en este commit 3 de esos archivos o 3 de esos cambios porque solo esos 3 están relacionados no los 5 en total entonces uno puede marcar pedazos de archivos o archivos completos para que se vayan en commits diferentes entonces esto no está enviando realmente todos los cambios al repositorio central sino simplemente está marcando y el add command for local repo pues digamos que no estamos añadiendo un comando literalmente uno puede crear comandos de git entonces pues no esto simplemente lo que hace es marcar cosas para el stage area entonces pues era esa respuesta vamos a ir al siguiente el comando git commit menos m y ahí entre entre corchetes se pone una pregunta para que es entonces que se debe poner ahí el nombre del archivo para tu git commit el nombre del archivo un comentario la url del repositorio o nada de lo anterior o no se debe vamos a ver como va el top bien movimientos abajo arriba están sólidos entonces ahí se coloca un comentario exactamente esto es importante este comando git commit es clave porque pues está guardando está guardando lo que yo marqué en el stage area esos cambios los está guardando los está registrando en el repositorio pero este menos m es fundamental este menos m no es simplemente un comentario cualquiera nos pone simplemente cambios o update o algo así sino que describe realmente qué es lo que nosotros hicimos en este cambio porque la idea es que la historia tenga un comentario que cuando yo vea la historia de mi repositorio yo pueda saber qué se hizo en cada paso eso también me guía a mí para saber cuándo pude haber metido un error o qué fue lo que hice antes cuando ustedes programan se van a dar cuenta que a ustedes se les va a olvidar cómo hicieron o por qué hicieron algo en un mes viendo un código y van a decir oiga yo qué estaba haciendo acá o por qué yo pensaba así esto o sí esos comentarios son supremamente útiles si ustedes olvidan esta parte git commit no los va a dejar seguir les va a abrir un editor por defecto que puede ser el editor di perdón un momentico esteban que es un editor digamos muy poderoso muy antiguo pero que puede ser un poco muy poco amigable para principiantes porque ustedes tienen que obligatoriamente poner un comentario entonces la gente a veces le da pereza y pone ahí comentario o cualquier cosa pero no eso no tiene sentido o sea la idea es que esto les va a servir a ustedes a futuro y debemos acostumbrarnos a escribir unos mensajes apropiados entonces no es el archivo porque los archivos ya están marcados realmente con el git ad git ad ya marcó los archivos que yo iba a poner es un comentario eso sí es que describe esos cambios que estoy guardando no es el repo url porque el repo url ya está digamos en la configuración internamente de git ya sabe eso y pues este tampoco es ok entonces esta es la parte importante alguna pregunta acá profe una pregunta cuando yo hago el ad me lo paso al stage y después cuando hago el commit ahí es cuando se hace el screenshot del código ¿sí? no con el sí señor ese queda guardado ahora sí queda registrado en la base de datos listo denme un momentito hola listo qué pena mil disculpas es que estaba atendiendo algo con los niños entonces se me enrolló aquí un poco la cosa y ahora no sé qué dice bueno joyón ya volví vamos a seguir con la siguiente pregunta ¿me están escuchando? por favor ¿me confirman? sí señor listo muchas gracias entonces siguiente listo entonces git branch este sí no es necesario que la supieran porque no hemos trabajado con el git branch lo nombramos ahorita un poco por encima git branch menos b branch name el menos b indica que entonces indica vamos a poner la full question view en el caso de que vayamos a utilizar alguna vez un branch esto nos está diciendo a nosotros es el branch que tenemos que crear ¿sí? estamos creando un branch entonces básicamente este comando crea branches con el nombre que uno le pone ahí y ya ¿sí? entonces como les digo no es necesario que todo lo hubieran tenido bien de hecho muy poquito lo tuvieron bien pero branch es que no alcanzo a ver aquí lo que dice ¿dónde está la full question view? entonces ya simplemente esta es la forma en la que uno puede crear branches ya una vez creada uno simplemente puede moverse entre las branches pero eso lo haremos más adelante si llegamos a ver la necesidad ¿listo? entonces tranquilo si a este no le pegaron no pasa nada pero aprendamos que esta sintaxis nos permite crear branches nuevas eso es supremamente útil y uno puede manejar como varias evoluciones de su repositorio en paralelo sin que tengan que ver una con la otra y cuando ya uno llega a un punto en el que le parece que hizo todo bien las puede unir las puede mezclar les puede hacer un merge entonces el comando que uno utilizaría para marcar en el stage area a todos los archivos ¿cuál sería? que no es recomendable hacer eso pero en este momento la pregunta es esta ¿cuál sería el comando que utilizaremos para marcar en el stage area a todos? 10 segundos listo ¿cuál es la respuesta correcta? vamos a ver es git add asterisco ¿pero por qué? entonces vamos a hacer lo siguiente escribir de nuevo acá este primer comando el git add simplemente este primer comandito lo que hace así como tal pues él no sabe a quién va a añadir si ven que no le pusimos como un argumento él siempre espera aquí un argumento ¿qué es el nombre del archivo? por ejemplo que uno quiere marcar si ustedes no ponen nada él no sabe qué hacer piensen que pueden haber muchos archivos dentro de la misma carpeta y entonces él no sabe a quién va a marcar entonces como tenemos que ser explícitos en nuestras intenciones en programación siempre eso es la clave esto no va a funcionarnos git add solito no va a funcionar él necesita un argumento al frente pero cuando ustedes ponen un asterisco ese asterisco es lo mismo que digamos eso se le llama wildcard eso quiere decir reempláceme este asterisco por cualquier cosa que usted pueda reemplazar en este caso pues como le pusimos asterisco pues usted va a reemplazar el asterisco por absolutamente todos los nombres de archivos que están ahí asterisco funciona para eso cuando ustedes quieren representar un patrón de texto arbitrario el asterisco funciona para eso en estos casos listo git add file name pues esta es la forma correcta de hacerlo que es el error que estaba acá que no se le dijo que es pero pues solamente añadiría a este file name entonces no a todos como hacía la pregunta la pregunta buscaba a todos y no pues eso no pero ojo aunque esta pregunta pues es para ver si ustedes entienden la sintaxis entre git add cuando uno le pone el nombre de archivo le pone asterisco esto no es recomendable no es recomendable hacerlo ¿por qué? porque si ustedes tienen en su directorio digamos un punto cpp otro punto cpp un a.out bueno un punto out pongámoslo así más bien un a.out tienen además algunos backups como ustedes han visto que a los que utilizan imax les sale como un moñito si ustedes hacen git add asterisco va a quedar marcado también el a.out va a quedar marcado también el backup este tipo de cosas no es bueno ¿sí? los datos por ejemplo uno a veces a partir de la ejecución del a.out genera unos datos .txt pero pues esos datos no son fundamentales porque son producidos a partir del ejecutable que es producido a partir del cpp entonces ese git add asterisco esa pereza de querer marcar todo es mala cosa y en los repositorios que ustedes por ejemplo van a tener que enviarme yo voy a revisar que no haya ejecutables que no haya a.out y cosas así eso va a ser parte de la evaluación entonces este comando pues para entender un poco la sintaxis pero no utilizarlo ¿preguntas? Profe ¿usar el asterisco funciona igual que usar guión asia? guión guión menos all supongo que sí no estoy seguro en el tutorial en un tutorial señor señor dile no 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 sigue sigue no que yo me imagino que hay un archivito especial que vamos a aprender después que se llama el git ignore en donde uno le puede decir que ignore algunos archivos cuando uno haga un git add por defecto y que no me y cuando yo le haga un git status que es el que me dice a mí cómo está mi repositorio entonces que no me los muestre que no me diga usted tiene este archivo en el disco duro pero no lo ha metido no me interesa entonces yo le puedo decir en el git ignore que me ignore todo lo que sea .out y cosas así entonces yo me imagino que si uno le pone el menos menos all o algo así al git add él va a tratar de ignorar lo que esté dentro del git ignore entonces en cierta manera se podría salvar uno en cambio si uno le hace git add asterisco él va a tratar de meter todo incluso lo que está en el git ignore entonces creo que esa podría ser la diferencia listo lo que se me ocurre ahora sí tú ibas a decir algo más ah no sí que es que en un tutorial que en uno de los videos para agregar a todos los archivos usa pues guión a ajá eso pero entonces esa sería como la diferencia fundamental listo de nuevo tratemos de no hacer eso tratemos de ser más bien explícitos en qué es lo que yo quiero marcar esto es una buena costumbre ahorita que hagamos un solo archivo cpp pues como que no se va a notar pero poco a poco cuando uno va aumentando la complejidad de lo que va haciendo va dándose cuenta que si es útil ¿listo? listo profe gracias por la pregunta sigamos comando que se utiliza para conectar un repositorio remoto con un repositorio local git remote add git init git connect repo git configure listo vamos a ver cómo va la tira muy bien listo entonces cuál es el comando que uno utiliza vamos a mirar la full question view es el git remote add ese es el comando que utilizamos nosotros para para qué para añadir un remoto para decirle a un repositorio local que quiero que se conecte con un repositorio remoto listo entonces git remote remote add y le ponemos la dirección url de ese remoto ¿ok? eso es básicamente lo que vamos a tener nosotros acá tenemos aquí otras cosas git init git init recordemos que no si se utiliza es para crear un repo que no existe un repo local que tampoco existe remoto git connect repo este comando creo que ni siquiera existe listo entonces no pero entonces era como un atractor ¿cierto? el que dice connect connect entonces tin se atrae y git configure pues es para configurar para configurar no solamente alias y cosas pero pues tiene que ver con configuración y de hecho creo que se llama git config no configure entonces pues esa era la respuesta si queremos entonces hacer lo siguiente entonces si ustedes crean un repositorio local y lo quieren conectar porque no lo clonaron lo quieren conectar con unos remotos tienen que utilizar git remote add cuando ustedes hacen un git clone eso ya queda configurado pues porque obviamente él sabe de dónde viene cuál es el remoto entonces para añadir remotos git remote add fetch and merge quiere decir que yo traigo los cambios y los mezclo con lo que tengo localmente recuerden cuál era el comando con el que yo traía todos los cambios remotos y los ponía en mi repositorio local ¿cómo se imprimió el remoto con el local? ¿cómo traigo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 listos? muy bien entonces es git pull ¿cierto? traigo los cambios git pull hace el fetch que es traer los cambios sin mezclarlos y hace el merge que es mezclarlos con lo que yo tengo localmente ¿listo? entonces synchronize no pareciera pero eso no existe realmente de nuevo es como un atractor push es para enviar no para traer sino para enviar y fetch es para traer sin mezclarlos con el local entonces el que hace las dos cosas que hace fetch y merge es pull pues fetch no serviría para hacer fetch y merge solo hace fetch ¿cierto? entonces git pull es el que me trae todos los cambios del remoto y me los mezcla con los locales sigamos comando para crear una git branch es git branch branch name git create branch git menos b branch name git este también no pasa nada si no lo tienen bien porque no hemos tratado con las branches listo entonces vamos a ver el leaderboard como va bien hay un cambio entre el segundo y el tercero yo igual pues para que sepan yo les califico por por número de respuestas correctas no me fijo en el tiempo y eso para que pues estén digamos tranquilos en cuanto a la rapidez de respuesta que eso a veces se premia pero pues trato de no hacerlo en estos casos entonces git checkout no es eso es para pasarme a otro branch git create branch ese no existe realmente git menos b branch name ese menos b digamos o sea git funciona cuando uno le escribe git y un comando y luego los argumentos entonces git checkout git commit git branch ¿sí? uno siempre tiene que ponerle algo al frente de git una instrucción de que es lo que uno quiere hacer entonces el git menos b como que no dice nada entonces tampoco es y entonces es git branch y el branch name ya siguiente ¿cuáles son las tres áreas de trabajo que maneja git? recordemos que está entonces la primera es un local repository y usted tiene varias respuestas ¿listo? que pueden seleccionar working repository working directory y staging area entonces hay como tres cosas ¿no? el repositorio el stage area el directorio entonces es simplemente seleccionar como las tres que aplica listo esto es un poco fino ¿no? aquí puede ser que haya quedado parcialmente bien alguna y unas cuantas bien y otras no básicamente uno lo que tiene son estas tres cosas déjenme lo ponemos voy a escribir aquí encima el repositorio local digamos que yo creo que eso que es es claro yo obviamente tengo un repositorio local ¿cierto? es donde estoy guardando mis cambios entonces esto existe el staging area es lo que yo estoy marcando esto como que no es que exista físicamente es una marca que yo le estoy colocando a mis archivos entonces pues esta también existe y me queda el working repository o el working directory realmente uno no trabaja en un working repository uno ya tiene el local repository que se está trabajando pero uno tiene que estar ubicado en algún sitio en el sistema de archivos y ese sitio en el sistema de archivos pues es el directorio y como uno está trabajando ahí a eso se le llama el working directory entonces ustedes siempre tienen que estar en algún sitio en su sistema de archivos ese es el working directory y dentro de ese sitio ese sistema de archivos pues tienen el repositorio local que está asociado a ese directorio donde están metidos y el staging area que es lo que uno utiliza para marcar cosas que están en el disco duro y que van a irse a la base de datos del sistema de git o sea son como las tres áreas que uno viene ¿alguna pregunta? listo también es múltiple pueden seleccionar varias que apliquen entonces ¿cuáles son las instrucciones principales que permiten la identificación de un usuario para poder realizar un commit? o sea ¿cuáles son los comandos que yo utilizo para identificar quién es el que está haciendo un commit? voy a marcar varias por solo listo entonces no voy a dejar de verlas completas vamos a ponerlas acá ahí se aparecen completas entonces a ver hay dos cosas que git si ustedes hicieron si alguno alcanzó a hacer algún ejercicio de los que les ponían o tratar de seguir los ejemplos que les mostraban en los videos o en esa página de práctica seguramente se enfrentaron a esto que tienen que identificarse entonces eso se utiliza con el git config uno tiene que básicamente dos cosas el username o sea quién soy yo y el email porque una cosa importante también en esto sobre todo cuando uno trabaja en equipo es saber a quién echarle la culpa entonces con esto uno puede identificar quién y cómo escribirle entonces uno utiliza git config y para el usuario para el email del usuario uno utiliza user.email y escribe el email listo eso es como lo que uno tiene que hacer ahí esta banderita que se le pone acá quiere decir que la configuración que estoy escribiendo en este caso no es para ese repositorio local que estoy trabajando sino para todos los repositorios que yo haga en mi computador ustedes pueden manejar diferentes usuarios por diferentes repositorios o pueden manejar un usuario global este global lo que está haciendo es eso listo vamos a mirar yo veo que está repetido como la opción del email pero hay una cosita detallada que es acá aquí falta la e y aquí está la e listo entonces no es mail sino email es es un typo digamos no es que sea un typo es una forma de buscar si logran entender eso pero si se logran detectar esa diferencia entonces esta y esta no son iguales ¿listo Juan José? profe por ejemplo igual igual no se ve o sea yo lo máximo que podía ver en las opciones era git config global loser y fulanito y example y ya entonces no podía ver por ejemplo esa parte oye a mí sí me salía voy a tomarle la foto en la próxima y te muestro yo igual sí te mando fotos ¿no? listo mándamela ¿listo? yo lo tengo en cuenta en tu caso porque a mí sí me salía completo tan raro bueno sigamos este que está acá este está bien pero no está configurando la identificación del usuario simplemente está pidiéndole que le ponga colorcitos a las cosas para que no salga solo en blanco y negro y el que tenemos acá este también está bien este lo que está haciendo es cambiar el nombre ¿listo? user.name ustedes dirán ay esta cosa que puso acá y este ejemplo tan bobo pero miren en programación va a haber muchos casos en que ustedes por una letra van a estar sufriendo un montón porque no lo ven es difícil es difícil verlo y uno tiene que acostumbrarse que a veces pasa eso y a veces por eso es útil cuando Gil le dice a uno los cambios están en estas líneas hiperontales porque uno descubre que era una letra una m que se volvió n una cosa así unas cosas que son difíciles de rastrear a puro ojo entonces esto pasa y les va a pasar muchas veces bueno y listo y creo que vamos a la última la instrucción git checkout menos b branch name que de nuevo no tiene que estar correcta ¿qué es lo que realiza? git checkout checkout es para uno sacar algo como pasarme moverme a algo listo pero estamos hablando de branch name branch es rama es crear una nueva rama y cambiar de rama cambia de rama deshace los cambios en la rama deshace los cambios entonces ¿cuál sería la respuesta? muy bien crea una nueva rama y además se mueve hacia la rama ¿listo? el menos b le está diciendo cree la rama porque no existe por eso es que se le pone menos b y además nos cambia de rama si ya existiera la rama si ya existiera ese branch simplemente escribamos git checkout y el nombre del branch sin el menos b esa es la diferencia simplemente entonces con el menos b estamos creando una nueva rama y además como estamos escribiendo checkout nos estamos moviendo para esa rama bueno entonces con esta repetición debe quedar más claro todavía más o menos que hacen los comandos de git y ahora vamos a hacer más repetición haciéndolo esto ya en nuestro computador entonces este es de las questions do you want to end the quiz entonces yes ahora entonces se va a acabar el quiz y aquí va a salir como el top felicitación aquí en el top y yo después pues ya voy a descargarle el report y todo esto le voy a mandar un correo a sus papás para contarles cómo les fue ahí el email all parents entonces ok vamos entonces ahora a continuar ya como tal trabajando en la sala yo les pido por favor que estén ustedes como en su computador o en la sala o lo que sea para que trabajemos yo ya estoy aquí conectado estoy en la tablet pero estoy conectado ya a la sala y mientras voy trayendo el teclado y eso pues ustedes también se van a acomodar espero que les haya servido haber hecho este quizis esto es como una actividad extra son cosas que uno pues programa y trata de hacerlo para que ustedes aprendan más entonces espero que les haya yo tengo una pregunta de pura curiosidad hay alguien acá que en toda la pandemia nunca haya usado quizis o kahoot levante la mano si alguien no lo usó nunca en toda la pandemia Néstor nunca lo usó yo solo kahoot Jorge listo John hay tres personas a mí parece increíble ¿no? pues digamos que obviamente uno va a ser más difícil hacer un kahoot en no sé una mecánica newtoniana no ni siquiera en mecánica analítica con quizis pero para reforzar ciertas cosas pues puede ser útil ¿no? bueno a lo que voy yo es que de todas maneras hay muchos recursos virtuales que no se usaron y todo el mundo querer a volver a los 2019 al tablero ¿sí? principalmente digamos no todo el mundo algunos profesores entonces lástima porque se perdió una gran oportunidad esto a algunos estudiantes puede ser que no les guste pero a otros les puede servir mucho listo pues vamos a arrancar ya en la terminal de nuestro de nuestro ¿qué? nuestro computador esto este es el mouse de acá ok y voy a poner el teclado ahí como ustedes pueden ver aquí yo tengo más o menos planeado que era lo que tenemos que ir haciendo nosotros y ahora lo que sigue pues es el git repo yo podría haber arrancado con esto directamente asumiendo que ustedes han visto los videos pero preferiría hacer como el quizis primero entonces lo que vamos a hacer es crear un git repo precisamente para que podamos trabajar y mandarle los códigos este es voy a aumentar acá ustedes me confirman si el tamaño de la fuente está bien si alcanzan a ver bien sí profe yo alcanzo a leer bien listo si hay alguien que no alcanza a leer bien porfa me avisa yo le subo la fuente un poquito más no se preocupe entonces miren esta es la carpeta donde yo estoy colocando todos los códigos pero pues es una carpeta como tal es una carpeta aquí en mi computador yo simplemente estoy colocando ahí códigos y ya ustedes no tienen ninguna manera de acceder a eso y yo lo que quiero es de alguna manera subir estos repositorios a un remoto para que ustedes lo puedan descargar en sus computadores entonces yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente primero miren lo que yo voy a hacer ustedes me van guiando y luego lo voy a hacer como si yo fuera un estudiante y como si fuera un estudiante entonces ¿qué tendríamos que hacer? por ahora ustedes me van a ayudar como si fueran el profesor vamos a crear nuestro repositorio tenemos dos opciones la primera opción es como el repositorio no existe ni el remoto ni el local entonces la opción es crearlo aquí inicialmente luego crear un remoto y luego conectarlo vamos a hacer ese trabajo eso es lo que yo voy a hacer ya cuando ustedes sean estudiantes como el repositorio remoto ya va a existir el de la clase ustedes simplemente lo tendrán que clonar y listo pero si usted ya tiene una carpeta ¿sí? una carpeta donde tiene algunos códigos de ejemplo que han venido haciendo entonces la idea es que también hagan lo mismo que yo voy a hacer en este momento pero para crear su propio repositorio entonces a ver pregunta ¿cuál es el comando que yo voy a utilizar para crear un repositorio que no existe desde cero? git init git init listo pero pilas donde ustedes hagan git init sí muy bien Diego donde ustedes hagan git init va a crearse como el repositorio raíz entonces si yo lo hago acá va a ser muy diferente si yo escribo aquí git init va a ser muy diferente a que si yo por ejemplo lo hago dentro de otra carpeta si yo por ejemplo me meto acá 20 22 0 3 11 si yo entro a esta carpeta y yo escribo aquí git init mucho cuidado porque lo que estamos haciendo en este momento al hacerlo así es que el repositorio va a quedar va a quedar atado a esta carpeta estoy dentro de esta carpeta y todo lo que esté dentro de esta carpeta hacia 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 abajo de esta carpeta pues va a quedar guardado pero digamos que el significado lógico para ser un poco más claro porque dije muchas cosas que tal vez no son claras significado lógico es que si yo hago el git init acá estoy creando un repositorio para esta clase para la clase 2022 0 3 11 entonces yo tendría después que subir si y después entrar a la otra clase y crear otro repositorio y eso no tiene sentido o sea lo que yo estoy queriendo crear es un repositorio para esta asignatura para todas las clases entonces tengo que elegir en donde hago el git init y como lo que quiero es esto crear un repositorio para todas las clases de la asignatura lo voy a poner acá aquí es donde va a ser mi git init y voy a ir añadiendo por cada clase los archivos que yo quiera pero en un solo repositorio me va a aparecer todo mi curso entonces esto tiene significado donde yo haga el git init tiene significado un error típico que hacen los estudiantes es están en el home y aquí escriben git init la embarraron porque crearon un repositorio general para todos los archivos del home entonces si en este home si en esta cuenta hacen una carpeta para programación otra carpeta para no sé cálculo integral todo va a estar dentro del mismo repositorio entonces no podemos hacer git init ahí tenemos que entrar a la carpeta donde queremos hacer el repositorio y en general todos los repositorios deberían estar en carpetas del computador diferente voy a entrar otra vez yo la tengo aquí en una cosa que se llama repos y este es como el nombre base de este repositorio 2.2.1.pro esto y entonces aquí que es donde tengo las carpetas por cada una de las clases voy a hacer el git init y le voy a dar enter entonces aquí le doy enter y miren lo que me está diciendo sobre todo miremos este mensaje que salió en negro ahorita miramos lo que está en no sé en café claro entonces se inicializó un repositorio remoto vacío entonces miren que él nos acaba de decir que acaba de crear una carpeta oculta llamada .git esa carpeta oculta .git si ustedes hacen ls o si lo miran en el en el ¿cómo se llama? en el navegador de archivos de linux no la van a ver porque es una carpeta oculta todo lo que empieza con punto por defecto es como oculto entonces miren que yo hice ls y no la veo yo solo veo las carpetas originales pero si yo le hago ls-a ls me muestra todo incluso lo oculto entonces miren que aquí me aparecieron un punto 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 git y otras cosas el punto recordemos que es el director actual el punto punto es el que está encima mío y el punto git es el oculto Néstor adelante profe es que bueno yo estoy un poquito perdido con esto en el video el que estaba haciendo el tutorial pues dijo que descargamos git aquí en esa terminal también la puedo hacer desde mi computador o directamente me toca entrar a la sala remota primero segundo él me hizo o sea decía que instalar un lenguaje de Visual Studio yo instalé eso y hice la configuración como la hizo pero a mí no me funcionó entonces no sé si eso de pronto me vaya a frenar ahorita para hacer los ejercicios que vamos a hacer en clase para que te quede fácil hacer el ejercicio en clase yo te recomiendo entrar a la sala eso ya tiene kit instalado ya tiene los editores instalados y todo eso ¿listo? lo que tú viste en el video es para poder trabajar en Windows entonces después le puedes cacharrear a eso entonces uno puede instalar en Windows también git y con Visual pues tú vas a tener el editor también y vas a tener también el compilador ¿listo? pero para que ahorita no esté sufriendo con eso porque además yo estoy trabajando en la sala realmente en este momento y podamos como hacer lo mismo entonces yo te recomendaría hacerlo en la sala y luego le cacharreas a tu Windows ¿listo? vale profe gracias vale gracias Néstor entonces con el git init acabé de crear mi repositorio pero miren que él me dijo que era un repositorio que estaba vacío ¿cierto? y porque estaba vacío aunque yo creé el repositorio yo todavía no le he registrado nada aunque el repositorio exista acá y haya un montonón de carpetas y archivos esos archivos y carpetas no están registrados en el repositorio por eso hablamos del working directory estamos trabajando en este momento en este working directory pero el repositorio como tal todavía no tiene registrado nada ¿alguien me recuerda cómo es que podemos registrar cosas en el repositorio? ¿cuáles son los comandos que utilizamos? git add y el nombre del archivo git add y luego git commit ¿cierto? muy bien entonces vamos a hacer el ejemplo voy a entrar por ejemplo a la carpeta a esta la primera y si yo hago ls entonces ahí tengo estos archivos de estos tres archivos ¿ustedes cuál sugieren que yo debería añadir al repositorio? todos ¿cuál marco mejor dicho? solo el segundo ¿por qué? porque el primero es el ejecutable y el tercero es una copia de seguridad ¿entonces lo hago así? ¿esto está bien? no porque añadiría todos muy bien entonces ¿lo hago así? tampoco porque creo que igual añade todos añade todos porque no tenemos el git ignore todavía entonces lo que debo hacer es escribirle el nombre del archivo que quiero añadir ¿listo? es git add hello world punto cpp de esta manera ojo todavía no lo estoy metiendo en el repositorio pero lo estoy marcando pero antes de hacer esto quiero que veamos un comando que es como el que nos dice cómo está nuestro repositorio actualmente entonces le hacemos git status este comando se tienen que aprender ustedes a utilizarlo mucho porque me dice a mí cuál es el estado actual de mi repositorio si yo escribo git status él me dice estoy en el branch master no se han hecho comienzas y hay varios archivos que no están siendo rastreados o sea están en el directorio del computador pero no están registrados ahora sí voy a hacer esto git add y miren el cambio de información de git status préstenle atención miren que él me dice que todavía no hay commits porque obviamente no hemos hecho commit pero observen que apareció algo en donde dice change to be commit o sea lo que está en el stage area lo que está ahí marcado y él me está diciendo mire hay un nuevo archivo hello world está marcado sale en verde ese es el que está marcado está en el stage area y el resto de archivos que están ahí los que están en rojo abajo dice que son untracked que no están siendo rastreados que no están marcados y no están en el repositorio este git status entonces nos está diciendo en este momento que estamos entonces a ver pregunta hello world ya quedó registrado en el repositorio sí o no no faltaría hacerle la screenshot sí y cómo se hace ese screenshot qué comando me falta con git git commit guión m y el comentario entre comillas muy bien exactamente entonces pilas con que ustedes hagan git add todavía no han registrado nada en el repositorio les falta hacer el commit ya marqué este le hago git commit menos m y debo escribir aquí el comentario entonces primer archivo de ejemplo con hello world easy out alguna cosa descriptiva es muy importante que escriban este mensaje ahí directamente hay otras maneras de hacerlo pero si ustedes no ponen esto se les va a abrir un editor y van a sufrir un montón para salir entonces no les voy a dar el secreto para que si no hacen esto del menos m y entre comillas el mensaje sufran un poquito ahí para que no se les olvide y luego ya siempre se acostumbren a hacer el menos c yo terminé de escribir mi mensaje y le doy enter y miren que aquí git entonces me está diciendo me está dando una información está diciendo usted está en el branch master acaba de hacer el primer commit que se llama el root commit porque es el primero tiene como este hash realmente es como la primera parte de un hash larguísimo ahí está el mensajito que yo escribí primer archivo por ejemplo con hello world y see out me está diciendo además que pasó que cambiamos el archivo no sé qué bueno me está dando como una información y si yo hago git status observen que ya no aparece el hello world marcado ya quedó registrado ya quedó registrado entonces ya así podemos ir subiendo cosas entonces ahora me voy a ir al otro directorio bueno subiéndonos marcando cosas para guardar voy a ir del otro directorio que es donde tenemos otros ejemplos y entonces acá yo quiero añadir los cpp pero no quiero añadir los txt porque recordemos que esos txt los producimos a través de los ejecutables que se producen a través de los cpp y para figura tampoco la quiero añadir porque también la produzco a partir de los datos ¿cómo puedo añadir yo? ¿cómo puedo marcar los cpp que están ahí? marcarlos para ponerlos en el stage area entonces de nuevo pregunta escríbanlo si quieren en el chat ¿cuál es el comando que yo utilizo para marcar archivos en el stage area? póngalo en el chat alguien git que? git add git add ajá muy bien entonces git add listo y pues puedo ir uno por uno o puedo utilizar asterisco pero hay que tener cuidado de nuevo si yo hago asterisco me va a meter todo me va a meter el apuntado del txt del pdf ¿sí? bueno les voy a enseñar un truco podrían hacer esto miren con esto les estoy diciendo que me añada todos los archivos pero que terminan en .cpp pero como la primera vez que hacemos esto y pronto la embarran entonces simplemente lo voy a a poner ah pero este no se los voy a poner en el repositorio porque este era el de la tarea sino las sumas es un .cpp y son dos .cpp pueden poner varios archivos aquí en la línea de comando y yo le doy enter y listo ya quedaron marcados de nuevo git status él me está diciendo hay dos nuevos archivos y hay otras cosas que usted no está rastreando entonces ahora ahora quiero hacer el commit ¿cómo se escribe eso? escribanlo en el chat alguien esto es útil o sea yo los pongo a escribir es para que ustedes lo escriban y lo vayan repasando entonces ya los marqué pero ahora los quiero guardar en el repositorio gracias git commit menos m ejemplos de loops realizando sumas yo no me acuerdo bien que fue lo que hicimos ahí le doy enter listo git status entonces ahora solamente me está diciendo que hay unas cosas ahí que yo no estoy incluyendo en el repositorio que están en el sistema de archivos pero que no estoy incluyendo en el repositorio pero pues eso ya está bien luego vamos a aprender cómo hacer para ignorar eso si ustedes quieren ver el historial de su de su repositorio pueden utilizar este comando git log yo le doy enter y me sale esto entonces observen que me va diciendo en la historia a qué hora cuándo quién hizo estos commits y el mensaje y pues a medida que va pasando el tiempo pues uno va teniendo cada vez más commits para salirme de esto presiono la tecla Q y hay otras no sé herramientas gráficas para hacer esto yo no sé si git cat existe sí creo que sí entonces con git yo le di enter y me abrió esta ventanita aquí en la sala y miren que es chévere porque yo puedo ir tocando cada uno de estos cambios ay estoy tratándolo tocar con el mouse entonces yo puedo irme y tocar por ejemplo este cambio y él me va diciendo aquí abajo qué fue lo que pasó cuáles fueron los cambios que se hicieron ¿sí? entonces es muy útil porque uno puede visualmente como ver cuáles son las diferencias entre una cosa y otra cosa ¿listo? y me puedo ir moviendo en el historial entonces él me va diciendo quién lo hizo cuándo lo hizo a qué hora y además cuáles fueron las diferencias entonces aquí no solamente está el mensaje sino también las cosas que se hicieron como estas fueron creaciones de archivos nuevos todo esto aparece con más pero cuando uno quite cosas y borre cosas y ponga otras nuevas le aparecen menos y más entonces uno ve qué quitó y qué puso entonces uno puede ver completamente ese historial si no vieron cuál fue el comando que yo utilicé para abrir esto voy a cerrar a ver si puedo mover esto un poquito si no se me va a abrir ahí la voy a cerrar desde aquí arriba el comando es gitcar ¿listo? ese es el comando que yo utilicé en la sala está instalado en la máquina virtual está instalado ustedes deciden si lo usan o no lo usan entonces es una forma visual de ver la historia bueno falta una cosa importante todo esto está local pero yo quiero que ustedes lo puedan tener que ustedes lo puedan clonar y empezar a hacer un git pull constantemente para tener los cambios entonces para eso tengo que ir a github y tengo que crear un repositorio remoto a ver si lo puedo hacer acá me voy a compartir otra David ¿tienes una pregunta? interrúmpame a veces yo no me doy cuenta de las preguntas entonces no no lo miro por favor o me avisan profe hay una mano levantada David adelante buenos días profe buenos días sí mira estoy usando aquí el programa para git y eso y estoy tratando de agregar un archivo git ad de un archivo que hice pero me aparece que no 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 encuentra el archivo no coincide ningún archivo o sea dice no match ni false si quieres si quieres les muestro lo del repositorio remoto y después me comparte la pantalla lo miramos ¿te parece? ok vale déjalo ahí para poder reproducir el error y me comparte la pantalla ahorita listo entonces ya les voy a compartir yo para mostrarles cómo crear un remoto obviamente ustedes lo harían en el caso pues de ustedes yo aquí a ver la pantalla me confirma que ya están viendo la pantalla por favor la mía sí yo soy de profe listo entonces miren yo aquí tengo yo ya me metí aquí mi github y entonces voy a venir aquí a new también se puede creo que se puede hacer acá en esta flechita new repository cualquiera de los dos sitios entonces voy a decirle new aquí estoy creando uno allá en internet ¿cierto? y le voy a decir que se va a llamar 2022 esta es la sintaxis que yo utilizo menos uno pro este es el el repositorio que quiero crear él me está diciendo que el nombre sí está disponible ¿listo? mejor ponerle este nombre que ponerle esto curely funicular ¿sí? va a ser público ustedes pueden crear privados también si abrieron github con la cuenta lonal creo entonces pueden hacer también privados sin límites pero pues este va a ser público porque yo quiero que ustedes lo vean no va a ser nada más básicamente le pongo el nombre y le doy create repository perdón y entonces él me da unas instrucciones estas instrucciones que él me está mostrando acá las tenemos que leer para saber cuál es la que tenemos que utilizar nosotros ahorita si por ejemplo yo no he creado repositorios en mi línea de comandos en mi computador entonces tendría que hacer todo esto pero si yo ya creé el local y yo lo que quiero simplemente es conectar ese local con este remoto pues tengo que hacer esto o si quiero traerlo de otro sitio cuál que ustedes creen cuál de estas instrucciones vamos a decirle que esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera cuál de estas tres es la que deberíamos seguir de acuerdo a la realidad en la que estamos en este móvil la segunda hay un voto por la segunda ¿quién más? la segunda dos votos por la segunda la segunda por dos van tres votos por la segunda listo la segunda listo muy bien la segunda ¿por qué? sencillamente porque nosotros ya hicimos esto ¿se acuerdan? nosotros ya hicimos el git init ya hicimos unos commits ¿cierto? ya hicimos unas cosas entonces como ya hicimos todo eso realmente pues lo que queremos es conectar el local con este remoto eso es lo que queremos hacer nosotros queremos conectarlos y luego queremos enviar cosas con el push ¿sí? eso es lo que queremos hacer para no estar moviéndome de pantalla vengan a ver si aquí estoy conectado voy a abrirlo acá esto no lo tienen que hacer ustedes yo lo hago para tener como la misma sesión tanto en la tablet como acá miren que son los mismos comandos esto es lo que ustedes estaban viendo simplemente con fondo claro perdón fondo oscuro ¿lo ven bien así? ¿lo ven bien también con el fondo oscuro? ¿o quieren que lo canten? necesito su realimentación si lo ven bien así con la que termina oscuro también se ve bien listo entonces pues yo voy a hacer caso voy a venir acá y me dice entonces miren si usted quiere conectarlos usted tiene que utilizar este comando ¿se acuerdan del comando git remote add? entonces estamos escribiendo vamos a explicarlo en este git remote add lo voy a copiar y lo voy a pegar acá lo que estamos haciendo es lo siguiente estamos diciéndole oiga git quiero que añade un remoto git remote add le voy a poner el nombre origin ese es como una estándar ustedes le pueden poner el nombre que quieran pero origin es como el típico nombre que uno le pone entonces git remote add origin y le ponemos la dirección del repositorio con la que queremos conectarnos entonces yo le doy enter y él no me botó ningún error eso es una buena señal ¿ok? si ustedes quieren ver si le registro el remoto ustedes pueden decirle git remote so origin y él les va a decir miren ese que usted se llama que se llama origin tiene estas dos direcciones web entonces sí está bien entonces listo este momento lo que hemos hecho es conectarlos pero ya hemos enviado cosas del local al remoto ¿sí o no? ok no todavía no están apenas conectados están apenas conectados no hemos enviado nada ¿cierto? todavía no entonces ¿cuál es el comando? escríbanlo en el chat por favor ¿cuál es el comando que yo utilizo para enviar cambios del repositorio local al repositorio? push git push ajá muy bien git push y como él ya sabe cuál es el remoto entonces no me va a fregar yo la primera vez que haga eso a ver vamos a tratarlo de hacer así si yo no le escribo esto que está acá si yo solo hago git push él me va a hacer unas preguntas me va a decir oiga yo no sé a cuál branch enviar ni nada de esas cosas entonces yo simplemente puedo escribir git push menos u origin y el branch master esto simplemente es para decirle que por defecto siempre vamos a enviarle el branch master y esto solo se tiene que hacer la primera vez que esto también estaba aquí en la página miren git push menos u origin master ¿si lo ven? entonces esto solo se hace la primera vez yo le hago git push menos u origin master y él ahora me va a pedir pues mi usuario y mi contraseña entonces ustedes tienen que crear un token eso ahí les explica github cómo hacerlo yo aquí voy a utilizar el manejador de contraseñas que también les recomiendo que ustedes vayan empezando a mirar cómo utilizar un manejador de contraseñas para que no tengan la misma contraseña en todo lado o variaciones triviales con números o algo así entonces yo escribo el nombre de usuario escribo mi contraseña miren que aquí yo ya la copié y la pegué pero no sale nada él no hace eco no pone asterisco ni nada le doy enter y ya entonces en este momento yo ya envié desde mi repositorio local ya lo envié a mi repositorio remoto miremos aquí no aparece nada ¿qué debo hacer? ¿qué harían ustedes? si están seguros de que ya enviaron si no les salió ningún error recargar la página recargar ajá miren que recargué y ya me aparecieron mis dos carpetas solamente con lo que está registrado en el repositorio miren que aquí no aparece el apunto ni nada de eso está el hello world y en la otra carpeta está el suma dos y el suma solita no están los txt ni nada de esas cosas esto es para que ustedes vean que lo que importa es lo que yo registre en el repositorio no lo que está ahí en el disco duro necesariamente listo entonces esto es lo que yo voy a estar haciendo ahora en adelante en todas las clases voy a estar marcando unos archivos los subo allá y les hago un push lo subo y le hago un push pero ahora si yo soy estudiante y yo quiero tener esto en mi computador ¿qué debo hacer? les voy a mostrar qué hacer ahora yo me voy a volver estudiante ¿listo? les voy a crear aquí una nueva consola ahora yo yo soy el estudiante este es Willen el estudiante voy a hacer lo siguiente yo normalmente yo Willen el estudiante tengo una carpeta donde están los repositorios todos los repositorios yo me imagino que ustedes van a tener un repositorio una carpeta para sus propios archivos entonces digamos que ese se va a llamar no sé yo voy a poner cualquier cosa ¿sí? prog William esos son mis archivos entonces creé esa carpeta y ahí tengo mi git init y mi repositorio de mis propios archivos pero si yo lo que quiero es clonarla del profesor pues yo no me debo meter a mi propio repositorio porque si yo clono dentro de mi propio repositorio tendré un repositorio dentro del repositorio que es lo que estamos tratando de evitar entonces yo lo que voy a hacer simplemente es lo siguiente vengo acá y copio esta dirección web del repositorio de la clase y yo le hago git clone le pongo esto creo que no se necesita el punto git le voy a dar yo ya la creé obviamente le voy a crear una carpeta temporal perdón que no me metí en donde era listo y ahora si lo voy a clonar entonces miren cuando yo lo voy a clonar este es el comando que ustedes tienen que ejecutar ya se los copio me va a salir esto y ahí aparece la carpeta y si yo entro a esta carpeta ese es mi repositorio miren que ahí están mis carpeticas de lo que el profesor está subiendo a git cada vez que yo haga un git push ustedes hacen un git pull aquí adentro y van a ver los cambios entonces hagamos este ejercicio les voy a copiar esto voy a copiar este comando en el chat esto solo lo tienen que hacer una vez porque ustedes solo lo clonan una vez ya les llegó ahí git clone y la dirección mi única recomendación es no lo hagan dentro de otro directorio dentro de otro repositorio tiene que hacerle un directorio en falta esta es la única recomendación háganlo por favor los que quieran alguien tuvo algún problema entonces miren como profesor en esta consola de arriba voy a hacer algo voy a añadir un archivo de prueba entonces no sé voy a añadir los datos me voy a equivocar voy a añadir los datos git add datos.txt git commit-m ejemplo de datos nunca más lo voy a volver a hacer y ahora hago un git push tiene que no tuve que hacer menos u origin master y esta vez por una configuración que tengo el guardo las credenciales y me envié inmediatamente si me hubiera pedido las credenciales pues las pongo y listo esto quiere decir que acabé de enviar un archivo si voy acá y recargo la página me salen como las mismas carpetas sin mucha información pero si entro acá me sale que aparecen unos datos esto es el repositorio global ahora me voy a volver a estudiante soy como estudiante este es mi repositorio de estudiante si yo entro a la carpeta 222.16 viene que aquí no me aparecen los datos ¿qué debo hacer para traer los cambios del remoto acá? ¿qué comando utilizo para sincronizar el remoto con el local? traer los cambios del remoto al local git pull yo hago git pull yo como estudiante y ya me aparecieron aquí los archivos datos.tc y yo creo que es esto no vamos a mirar más git ignore ni nada de esas cosas lo vamos a ver después hagamos un resumen rápido hoy hemos visto pues un sistema nuevo para la mayoría de ustedes es normal que se sientan un poco saturados en este momento tienen que volver a practicar tienen que hacer su repositorio hacer un remoto sincronizarlo hacer exactamente como lo mismo que yo hice acá y ya la primera vez todo es muy nuevo pero pues idealmente como ustedes han venido viendo los videos y haciendo pues la práctica y bueno hicimos el quiz y además hicimos el ejemplo pues ya poco a poco le vamos a ir cogiendo más el tiro entonces recordemos comandos importantes suponiendo que ya existen los repositorios bueno más bien para crear repositorios entonces tenemos git init o git clone cuya diferencia es que git clone asume que ya existe el repositorio remoto y lo estamos simplemente clonando aquí localmente git init estamos creando algo desde cero localmente para añadir o registrar en el repo local tenemos que comandos git add y git commit menos m y el mensaje listo esos son para añadir al local para enviar al remoto cual es el comando git que alguien me recuerda ah yo no les estoy compartiendo la pantalla les comparto aquí la pantalla para el resumen que les estaba haciendo entonces voy a volver a hacer el resumen para crear un repo entonces tenemos como dos comandos básicos git init o git clone recordemos que el git init es desde cero ya están viendo mi pantalla ya estoy escribiendo ya estoy escribiendo ¿sí? ¿están viendo lo que escribo? sí profe gracias y el git clone es existe el remoto y quiero crear una una copia local ¿listo? para registrar git add y git commit y el mensaje y el mensaje ¿listo? eso registra cambios locales para enviar al remoto ¿cuál sería? git que para enviar git push git push esto porque se nos acabó el tiempo para traer del remoto git pull y para ver el estado pues tenemos varias cosas ¿no? tenemos git status muy importante y también tenemos git log o también tenemos git k para ver el historial esos son como los comandos más básicos importantes que debemos manejar esto es el flujo miren que no tenemos branching ni nada de eso y pues ya con esto terminamos nuestra clase les pido por favor que practiquen por favor y estén pendientes que les voy a dejar una tarea también pues de práctica de programación y de git ¿listo? y eso es todo chicos muchísimas gracias por su atención y nos vemos la otra semana profe una pregunta es que cuando yo hago git pull o cualquier comando me dice que no no hay un repositorio o sea ya lo cloné pero me dice que y había otra persona también que tenía una duda si la otra persona puede compartir la pantalla en este momento podemos mirarla y luego la tuya si puedes ¿sí? sí, sí profe ¿quién era la otra persona que estaba David? ¿quieres compartir pantalla David? ¿puedes compartir pantalla? yo lo dejo aquí grabado para que los demás si quieren verlo después pues lo miren listo yo ya estoy viendo tu pantalla espero te voy a tratar de dejar de compartir yo por si acaso ¿todos están viendo la pantalla de David? ¿están ahí? sí ¿cuál es el error? ah tú estás en en Nintendo listo entonces dice git a tarea 1 tarea 1 dindonmatch entonces hazme un favor yo quiero ver qué hay dentro de esa carpeta haz ls escribe el comando ls bueno ll si usted es el alias ls mira que tú estás ahí en una carpeta como la raíz de tu computador pero no estás metido dentro de la carpeta que tiene la tarea 1 como la carpeta pues de este curso pero cometiste un error ¿no? me parece que tú creaste un repositor y hiciste git init ahí en la raíz ¿cierto? ¿sí David o no? no te escucho entonces David mira para que no te vas a meter en muchos problemas te voy a escribir un comando en la en el chat para que por favor lo ejecutes ahí es un comando muy peligroso entonces lo tienes que copiar exactamente como está antes de darle enter por favor me muestras porque ese rf es una borrada recursiva forzada entonces se puede borrar absolutamente todo yo creo que utiliza command shift b ah shift init bueno está bien listo dale enter listo ya eliminamos el error entonces mira tú no puedes hacer git init ahí porque tú no estás en la carpeta en donde están esos códigos cpp tienes que navegar hacia esa carpeta ¿dónde estará esa carpeta? está en el escritorio ¿cierto? entonces tú no puedes darle como clic derecho y abrir una terminal aquí o déjame ver abrir terminal windows abajo ¿cierto? abajo ahí esa será la misma terminal de que tenías abierta antes no eso es como un comando ¿no? vamos a ver uy no esa es horrible esa no es la que estamos buscando ah pero espérate vuelvelo a poner vuelvelo a poner vuelvelo a poner mira la ruta tú tienes que ir a esa ruta en la otra terminal en la que dice git bash tú tienes que ir a esa ruta ¿listo? entonces abre el de git bash bájalo para que destapes un poquito la ruta que tenemos que mirar baja la ventana entonces escribe cd espacio tú ya estás en users alex si tú miras el título de esa ventana ya dice users alex entonces tendrás que escribirle one drive filas con la mayúscula y la minúscula mira que en la ruta está mayúscula minúscula vamos a ver si funciona dale enter si funcionó muy bien listo entonces ahora escribe cd espacio escritorio así como dice la ruta puedes utilizar el tab yo creo que el tab te completa enter mira ahí eso mira más rápido y prueba ahora escríbele prueba bueno cd prueba ahora si estás en la carpeta que tú quieres en un repositorio haz un ls para ver qué contenidos tiene por favor ls loco sapo ahora si está la tarea ahí muy bien entonces ahora sí pero espera una pregunta tú quieres tú quieres hacer una prueba ahorita y después si vas a hacer una carpeta para toda la clave y todo eso ¿cierto? después si quieres puedes borrar lo que vas a hacer acá pero entonces ahora sí puedes hacer el git init y ese queda en este directorio no global como lo habías hecho antes git init enter perfecto y ahora sí le puedes hacer git add tarea 1.cpp enter y mira que ya no estás agregando el problema ya puedes hacer el git commit y todo eso ¿listo? ¿quién más será que tenía algún problema? ¿puede compartir pantalla por favor? sí profe dale dale yo el problema que tengo es que bueno cloné cloné el repositorio aquí está pero cuando hizo la modificación de añadir el el de datos intentar hacer el pool no dice que no hay repositorio pero mira que tú estás el directorio en el que estás en este momento es class repos y mira entrar a 2021 pro ajá eso y ahí sí puedes hacer el pool ¿listo? así ¿listo? muy bien gracias profe listo gracias a ustedes nos vemos entonces hasta pronto un saludo no 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 no